te voy a demostrar que elaborar tus propios cosméticos es igual de fácil o más que cocinar y si te preguntas por qué tienes que elaborar tus propios cosméticos realmente no es necesario siempre y cuando quieras comprárselos a un fabricante pero a lo mejor vives en una zona donde los recursos son más limitados o las marcas disponibles también con lo cual esta es una buena alternativa cuando no tienes demasiados recursos económicos o demasiada oferta dentro de tu mercado así que vente conmigo a la cocina que te voy a mostrar cómo preparar tu propio tónico de sales marinas para conseguir volumen y textura en el cabello y esto es lo que vamos a necesitar 100 mililitros de agua destilada o desmineralizada no uses agua del grifo repito no uses agua del grifo 15 gramos de sal marina en escamas aquí te recomiendo que uses una de buena calidad como en mi caso ahí lo ves son sales en escamas necesitaremos también una botella de vidrio oscurecida esta es concretamente de 100 mililitros con un tapón citó obturador para pulverizar y vamos con la receta a fuego bajito añadimos el agua destilada y colocamos el termómetro para controlar la temperatura tiene que llegar a unos 50 grados retiraríamos termómetro y en este momento añadimos la sal y a partir de ahí removemos bien con la ayuda de una cuchara de acero inoxidable hasta lograr este resultado completamente disuelto y apagamos fuego para dejar enfriar una vez enfriado vamos a revisar nuestra solución y comprobaremos que está alrededor de los 30 grados y es momento entonces de embotellar vamos a trasvasar a la probeta y a partir de ahí introduciremos en la botellita que tenemos de 100 mililitros hasta completar y ya lo tendríamos concluido el embotellado ya estaría nuestro producto listo para ser utilizado pues aquí está el resultado tu tónico de sales marinas listo para ser utilizado y además con unas propiedades excelentes reduce la grasa y también el acné en el cuero cabelludo además de aportar volumen y textura a tu cabello